La jabonera es gigante Álzala para hacer un comparativo tuyo y de la jabonera Mira a ver Jugando con Tomás Hola chicos Hoy vamos a ver la jabonesa de niños que ya llegan Mira ya chicos Ya la puedes destapar Tomás ¿Puedo romper? Si destápala Puedes romper la caja ¿Me estás ayuda? Muy bien Voy a tomar Soy el Minion Soy el Minion papá El Minion papá Rompámosla acá para que la puedas sacar Si quieres ya la puedes sacar Chicos Está muy bonita Quitémosle el cartón Ya la podemos sacar Está bien chévere Mire el mola de cerca ¡Ay! Tiene jabón La jabonera viene con jabón incluido Tomás Miremos Si, si de verdad tiene jabón Viene jabón La jabonera es gigante Alzala para hacer un comparativo tuyo y de la jabonera ¿Mi nombre? Es súper grande la jabonera Súper bonita Si te gusta Si te gusta hijo Está bien bonita ¿Cierto? Si Mete el dedito ahí Casi te come el dedo Tomás Hagamos la prueba y nos lavamos las manos ¿Te parece? Si papá Listo Entonces lavémonos las manos Listo Tomás Lavémonos las manos Si papá ¿Te gustó el jabón hijo? Si ¿Huele rico? Si ¿De 1 a 10 cuánto le das a la jabonera? 10 10 Es que está muy linda Tomás Muy linda la jabonera Muy bonita la jabonera Chao chicos Suscribasen Adiós